Aquí está DJ Julio Cordero Empezamos, ¿ok? Agárrate Prepárense Cuidado Y ahora Prepárense a presenciar El sonido profesional El que arrastra a más gente El de los llenazos totales Desde Miami, Florida ¿Quién les habla? La voz de mayor prestigio en el mundo de la radio Valdemaro Martínez Presentamos ante ustedes DJ Julio Cordero Team Julio Primilio Gracias.